Perfecto. Angélica Lagunas, usted es consejera escolar justamente y estamos en una escuela que tiene casi 90 años pero con algo que pudo haber sido una tragedia. Así es, estamos con esta situación complejísima que se ha dado en el día de ayer, una compañera que ingresa al baño de los docentes y que los gritos inundaron la escuela porque se le había caído una placa, como ustedes han visto no es una placa común de un material liviano, es una placa de yeso pesada que cayó en el medio de la espalda de ella y que produjo que la compañera ahora en este momento esté aún internada en observación con inyecciones de morfina para que pueda soportar el dolor. Estamos en este lugar donde las mismas placas pueden caerse, en una escuela y en muchas escuelas con situaciones de edilicias graves. O sea, el gobierno a principio de año había prometido mesas técnicas para abordar las situaciones edilicias, nosotros hacemos la denuncia de que las situaciones en las escuelas son cada vez más complicadas, las mesas técnicas no han dado respuesta y nos encontramos con esta situación específica de la escuela 103, pero que es una situación que se repite en muchas escuelas. Hay un informe minucioso de los compañeros de Chosmalal y de la zona norte que han dado cuenta en el día de ayer a la tarde de una denuncia que van a hacer en la Defensoría de los Niños porque la mitad de las escuelas del norte neuquino está en condiciones desastrosas para poder ser habitadas esas instalaciones. Por lo que estamos reclamándole al gobierno de la provincia que con carácter de urgente incremente el presupuesto educativo que permita crear las condiciones dignas para el que enseña y para el que aprende. Hoy estamos contando esta situación y esta gravedad con una suerte, si vos querés, que la placa le dio en la espalda. Si esa misma placa le daba en la nuca, hoy estábamos hablando nuevamente de un crimen laboral. No queremos más Silvia Rogetti, no queremos más situaciones donde los compañeros van a un lugar a trabajar para ganarse la vida y terminan dejándola. El gobierno es el responsable.